Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. Y en esta ocasión voy a hacerles un top 5 de libros que quiero adquirir y que tal vez les pueda interesar. Espero les agrade y... ¡comencemos! Número 1. Comencemos con La Criatura de Dean Koontz. Este gran escritor que me han dado muy buenas críticas de él y que además es un clásico en el horror. De los pocos escritores que se han atrevido a ser niños horrorosos, niños sanguinarios, asesinatos con niños, criaturas muy escalofriantes y muchas tramas que dejan de ver la crueldad a los niños y cómo los niños pueden ser tan crueles. ¿Y por qué quiero leer La Criatura de John Saúl? Porque claramente John Saúl tiene su propio libro que obviamente es un clásico y esa es La Criatura. Por esa razón quiero leerla y si al menos algún día me la llego a encontrar, no voy a dudar en comprármela. Siguiente, número 2. Fantasmas de Dean Koontz o Phantoms, como la llamarían en Estados Unidos. Phantoms, una lectura que estoy buscando, buscando con ansia. Aquí tengo todas mis... algunas de los libros que tengo de Dean Koontz. Y vaya que sí he estado medio recorriendo un poco por ahí, tratando de buscarlo. Y Fantasmas lo quiero porque es uno de los también clásicos de la literatura del horror, que además tiene una trama espeluznante. Es su clásico de este gran escritor llamado Dean Koontz y claramente si me encanta, obviamente la voy a recomendar. Y si la llegan a ver, avísenme o si me la quieren regalar, hasta mejor se los voy a agradecer. Yo quiero la edición de Círculo de Lectores, o aunque sea la edición de esta edición de Martínez Roja, que ya es bonita, pero me gusta más la de Círculo de Lectores. Tercer lugar, cuarto, Quality Land. Esta gran distopía donde los humanos dependen mucho de las máquinas y cómo se han vuelto una máquina en sí. Y que además las propias robots, los androids, de esas cosas, estamos viendo más humanos que los propios humanos. Y en ese entonces usted darás cuenta de, ¿acaso los robots están a ser humanos porque no dependen de la tecnología como nosotros que necesitamos hasta darle un beso a un aparato para que nos den una compra o nos den algo que necesitemos como alimento? Por eso fue que Lance nos hace una novela que voy a tratar de conseguir y si no la conseguimos pues ya animos, pero espero que sí para que les traiga la reseña, ya que obviamente este canal es de Ciencia Vista. Siguiente, Crip Show de Stephen King. Están sacando la reedición empastadura de la novela gráfica que sacó George R. Romero por motivo de mente con la adaptación que se hizo a varias de sus cuentos de Stephen King, como la caja, este, la balsa, la, ¿cómo se llama? La de las cucarachas, que, ay, Dios, de asco eso de las cucarachas. Y muchas historias que han hecho y que son como un estilo cómic de los años 50, que se ven preciosas y que además son bellísimas. La empastadura además, editada por Editorial Planeta, que esperemos lo vaya a ser bien y que se vea bonito. Que me han dicho críticas que está buenísima y que es una gran colección que lo tengas por allá. Así que, pues Crip Show, una gran novela gráfica y espero tenerla pronto. Este, número, ¿qué vamos? En el 5, ¿verdad? El Wendigo de Argenon Blackwood. Un clásico en la literatura del horror y gótico, además de que es perteneciente al circo de lectores del Lovecraft y porque es un clásico también. Argenon Blackwood ha sido uno de los pocos escritores que se ha dedicado a escribir con contenido, digamos, con el Wendigo. Porque no hay casi muchas novelas que se hayan basado o hayan tratado de explorar toda la mitología del Wendigo. Una criatura tan espeluznante que me daría mucho miedo encontrarte con ella. Incluso los nativos americanos prefieren suicidarse que estarse convirtiendo o viéndola los ojos a la cara. Por eso se me hace una criatura increíble y además quiero conseguir la edición de Valdemar de Pastora, donde está una edición bellísima. Tiene varios cuentos de Argenon Blackwood y obviamente el cuento del Wendigo está compilado en esa edición de Valdemar. Pues no sé qué más decirles, son todas las adquisiciones de Top 5. Y espero les haya gustado este video. Ya saben, todos sus libros lo pueden ir a buscar si quieren también. Son grandes adquisiciones literarias y si llegan a encontrar fantasmas o la criatura de John Saul, díganme, apártenmelo o si me lo quieren regalar. Se los voy a agradecer un montón porque son libros que estoy buscando con ansias. Más fantasmas. Y ya los demás realmente son más fáciles de conseguir porque están a la venda todavía. Así que pues eso es todo. Les mando un saludo, un abrazo, la bendición y espero les haya gustado este video. Y que les haya servido para conocer un poco más de qué tipo de libros pueden leer y qué les puede interesar. Bye, bye.